Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, no que no, Rosario Robles estaba mintiendo, ella decía que vivía en una casa en Coyoacán y era la única propiedad que poseía ya desde 1995, estamos hablando cerca de 24 años y resulta que tiene una casa blanca allá en Coahuila, Torreón, si, una casa blanca que vino del dinero de los mexicanos del desvío de la Sede Sol y de la Sedat, vamos a ver a continuación amigos, todo empezó con esta publicación en Twitter de esta persona que se hace llamar Álvaro Delgado Gómez, dice, ojo, la casona de Rosario Robles en Coahuila que la vincula a la estafa maestra, reportaje de Arturo Rodríguez y es una publicación de la página Proceso que en esta ocasión podemos ver aquí la casona de Rosario en Coahuila que la vincula a la estafa maestra el hecho de que no coincidiera el domicilio de su identificación con el proporcionado al juez no fue lo único que influyó en el dictado de prisión preventiva para Rosario Robles pero hizo aflorar la falsedad en su declaración de que vivió los últimos 24 años en Coyoacán un seguimiento de proceso revela que la exjefa de gobierno capitalina y extitular de Sede Sol y Sedatu ha arrendado, habitado o declarado como suyos otros cuatro domicilios entre ellos destaca uno en Coahuila al cual la vincula con dos empresas que según la Auditoría Superior de la Federación recibieron pagos irregulares de la Sede Sol por más de 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015 y amigos no sólo es la falsificación de los documentos con las que quiso tramitar su licencia Rosario Robles con otro domicilio había mentido acerca de que tenía una propiedad que es lo que nos dice este párrafo que acabo de leerles y también estaba vinculado este domicilio a unas empresas que habían sido beneficiadas por la Sede Sol según muestran investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación bueno no investigaciones más bien auditorías vamos a seguir con esta publicación de la página Proceso el código postal definitivo de María del Rosario Robles Berlanga es una incógnita si la identificación de un domicilio distinto al que proporcionó pesó en la decisión del juez que le dictó prisión preventiva justificada la localización de tres direcciones adicionales terminan por desbaratar su presunción de que habitó durante los últimos 24 años sólo la casa que posee en el pueblo de los reyes en Coyoacán recuerden que ella decía que sólo tenía esta casa desde 1995 y ahora resulta que hay otra casa esta casa de la estapa maestra aún más la ubicación de una de esas direcciones la relaciona con empresas favorecidas con cientos de millones de pesos asignadas de manera irregular de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación y según se desprende de un seguimiento realizado por proceso a partir de documentos, testimonios y registros periodísticos se pueden identificar cinco domicilios que habitó o registró Rosario Robles en distintos momentos destaca uno de ellos allá en Torreón, Coahuila menciona, es una residencia en un exclusivo fraccionamiento propiedad de familiares lejanos que a su vez son accionistas de empresas implicadas por la Auditoría Superior de la Federación en un esquema de presunto desvío de recursos como parte de la revisión de la cuenta pública del año 2015 ojo, donde está ubicado exactamente esta casa que de hecho tratamos de entrar en Google Maps pero no permite porque el paso está totalmente restringido pero vamos a hacer el acercamiento posible desde aquí está ubicado en la calle Puerta Antigua Colonia Rincón de San Ángel un exclusivo sector bardeado y con seguridad privada que hace infranqueables los accesos fue asentado como suyo por Rosario Robles Berlanga en el contrato de arrendamiento que suscribió personalmente por otro domicilio en el complejo de Reforma 222 donde vivió al menos del 2015 al 2018 y estas son algunas de las imágenes que aparecen en internet acerca de esta casa donde habitó Rosario Robles no se puede ver grana detalle no hay una foto de la misma pero vamos a ver nosotros nos vamos a este domicilio que dice calle Puerta Antigua Colonia Rincón del Ángel en Google Maps y podemos visualizar lo siguiente el Google Maps nos lleva directamente hacia esta parte de aquí vamos a ponerle en modo de mapa para que se aprecie mejor y vean aquí dice Puerta Grande Puerta de Hierro Puerta de Sol Puerta de Cantera Puerta de la Luna etc. es este podemos ver que este esta colonia Rincón del Ángel está compuesto por estas calles de hecho esta es la entrada por el Boulevard Centenario y es este miren es todo este de acá un exclusivo lugar que está bardeado es infranqueable como dice la publicación Puerta Antigua es el lugar donde está Rosario Robles ubicado este domicilio podemos ya ponerle la vista satelital y aparecen por ejemplo aquí unas cuatro casas en esta Puerta Antigua bueno estamos hablando de más uno, dos, tres, cuatro cinco, seis como unas ocho casas aproximadamente no no podemos saber cuál es exactamente esta casa pero nosotros si queremos poner el muñequito de Google Maps para ver una vista de calle no nos lo permite porque no se le permitió la entrada al vehículo de Google para poder tomar estas pues estas calles las imágenes en 360 estas calles lo que si podemos entrar es a la avenida Boulevard Centenario y hasta ahí vamos a ver la fachada y la entrada de este Boulevard aquí este es la barda que les digo y este es el único acceso para entrar a este Boulevard de hecho tiene seguridad todo nos permite hacer un acercamiento a donde está la glorieta de este fraccionamiento que se ubica luego luego en la entrada principal por ejemplo aquí están los guardias de seguridad ya estamos aquí en la entrada de este fraccionamiento y exclusivo más que nada porque el acceso pues como podrán ver no está permitido uno quiere pasar por acá y no se puede este es el único lugar al que permite el acceso viéndolo desde una vista de calle vean inclusive hasta acá es donde podemos entrar y aquí pasamos el cerco de seguridad de la entrada pero se puede ver a leguas que es un lugar muy bonito muy tranquilo con mucha seguridad miren aquí todavía hay otro portón de seguridad se imagina pues por cualquier cosa la calle de Rosario Robles están como tres o cuatro calles atrás imagínense todavía es un camino que hay que recorrer pero bueno entonces amigos si hay una casa blanca de Rosario Robles Berlanga ubicada en Torreón Coahuila en la calle Puerta Antigua en la colonia Rincón del Ángel pues bueno amigos mientras tanto por otro lado Robles dice amenazó con destruir a Carlos Ahumada recuerden que Carlos Ahumada recientemente fue detenido allá en Argentina esto fue el día viernes si no me equivoco y el día domingo es decir el día de ayer fue liberado tras mostrar al juez que había hecho el pago de esos impuestos durante el ejercicio 2015 aquí en la Ciudad de México la razón por la que fue detenido este empresario Carlos Ahumada quien fue pareja sentimental de Rosario Robles fue por lo mismo porque según no había pagado sus impuestos del año 2015 la FGR ya había girado una ficha roja ante la Interpol para que pudiera ser detenido aún así amigos todavía si está en libertad Carlos Ahumada pero tiene una restricción de que no puede salir del país también de igual manera están esperando estos 30 días del lapso en que ya fue detenido y la FGR solicitó su extradición hacia la ciudad de México bueno hacia el país hacia México para que pueda comparecer y enfrentar la justicia mexicana por el caso que se le pues está impotando nada más hay que esperar que en este plazo de 30 días la justicia argentina apruebe la extradición de Carlos Ahumada recuerden que Carlos Ahumada había vinculado que los autores intelectuales de este videoescándalo que sale él con René Bejarano entregándole dinero para manchar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador pues fue realizado con gran alegocía y ventaja por parte del senador Diego Fernández de Ceballos en ese entonces senador del PAN y por el exmandatario Carlos Salinas de Gortari expresidente de México por parte del PRI para inculpar o para manchar desprestigiar la imagen de Andrés Manuel López Obrador quien se quería lanzar para la candidatura presidencial en el año 2006 y quien estaba muy arriba en las encuestas su popularidad estaba por los cielos y pues obviamente querían obstaculizarlo ¿no? con este videoescándalo pues bueno eso es lo que asegura Carlos Omada que Rosario Robles también se quiere deshacer de él y amigos bueno pues esta es la información que yo te traigo por el momento dale me gusta este video para que más gente se entere de esta información compártelo por whatsapp por facebook por tus redes sociales para que más mexicanos nos enteremos y más con nacionales en el extranjero también se enteren de esta información nos vemos en un próximo video te sugiero que te suscribas a dos canales notyxpressmx y benditas redes sociales se suben videos nuevos todos los días y transmisiones en vivo todos los días en esos canales para que te llegue completa toda la información nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos